Luis Abinader cree en la educación e invierte en la educación y quiere que la juventud dominicana estudie, se capacite, se prepare y por ello, como lo dijo el maestro de ceremonia, está llenando el país de universidades. Y hoy con mucho entusiasmo y alegría hemos llegado a esta familia de las 200 y 200 estudiantes que simplemente marquen el inicio de la demás feca que estamos gestionando para los que están en espera. Con este acto podemos decir respecto a las fecas que empezó a moler Jaina. De aquí a allá, la gestión de seguir confiando, de seguir creyendo, de seguir cada uno de nosotros haciendo lo que nos toca hasta poder conseguir para nuestra provincia todas las demás cosas que nos hemos propuesto. Nosotros nos hemos empeñado en luego de hacer una evaluación, unos expertis a esos expedientes que ustedes han subido en la plataforma en línea de Betas por Futuro. Nosotros hemos decidido que ustedes han sido los beneficiados. Pero así en todo el país, otras provincias también han sido beneficiadas. Quisiéramos tener para darle a todos. Sin embargo, ustedes entenderán que eso no es posible. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.